A pocos días del estreno, los niños y niñas del Colegio Reyes Católicos demuestran ser todos artistas en potencia. Junto al profesorado de bilingüe y de música del centro, están preparando el espectáculo Cantacole, una original versión de los populares cantajuegos. Se trata de un recurso para ayudar a la financiación del viaje de fin de curso del alumnado de quinto de primaria, que el año que viene se despedirá del colegio con una excursión a París. El espectáculo se estrenará en el Reyes Católicos, donde ofrecerá tres pases los días 14, 15 y 21 de junio, y lo llevarán también en formato adaptado a otros centros de la ciudad. Vamos a hacer tres pases en este colegio, en nuestro centro, donde vamos a decorarlo a la medida del espectáculo, pero también vamos a ofrecer una adaptación a los colegios, a otros centros, vamos a hacerlo en el Santa Teresa, también en el Juan Carlos Aragón, y bueno, además es un espectáculo algo más reducido, pero para los niños, sobre todo está enfocado para niños desde infantil hasta primer ciclo, porque son canciones, bueno, infantiles, las canciones de toda la vida que se usan en cantajuegos, las que canta Lulipampín, las típicas que a los niños de esta edad les gustan, y ellos están súper metidos en la interpretación. Los padres finales del centro están también muy implicados en los preparativos de los espectáculos, con el corazón de los escenarios, virtuales, cartelería y venta de entrada, y de canta Coy. Los padres que estamos en el proyecto estamos bastante involucrados, y la verdad que tenemos muchas ganas y muchos nervios, porque llegue ya el viernes, que es el día del estreno, y a buscar recursos, necesitamos ideas, y aquí la profe está cada momento sacando ideas, y bueno, también nosotros nos prestamos, los niños están súper ilusionados, y bueno, nada, aquí cada uno aporta sus ideas y para adelante el proyecto. Orientado a alumnado, desde infantil a primer ciclo de primaria especialmente ofrecerá un espectáculo familiar, a cambio de un donativo de cinco euros para ayudar a la financiación del viaje de fin de curso a París. Con la producción del trastero de Rainbow han grabado los temas y versiones para editar un CD de esta obra musical. Tenemos, y aparte, bueno, sobre todo por el recuerdo de que hemos ido al estudio de grabación, ha sido una experiencia para ellos, y a un estudio, y grabar y sentirse ellos como verdaderos cantantes, haciendo sus adaptaciones de las canciones que han escogido. Además, es un proyecto que, por supuesto, está para todos y para todas, donde no se excluye a nadie, y una de las compañeras que está incluida en el proyecto es de PT, de Educación Especial, y hemos estado muy a favor de que participe el que quiera. Aquí participa todo el mundo. Y también las familias, las familias están muy incluidas. Este viernes el estreno de Cantacole por todo lo alto en el primero de los tres pases previstos en su colegio, el Reyes Católicos. ¡A la vida, a la vida, a la vida!